...hasta ahora que no tienen nada que ver entre sí, pero están todas relacionadas y intentar resumir esto en dos horas de exposición no va a ser fácil. Va a ser un vuelo a vuelo de pájaro, lógicamente van a quedar muchos cabos sueltos, pero como tendremos un tiempo de preguntas, yo espero que algunos de esos cabos sueltos consigamos hilarlos, consigamos atarlos en el periodo de preguntas. En las próximas dos horas yo voy a intentar explicarles fundamentalmente cinco áreas, adelantando que las cinco áreas lógicamente vamos a sobrevolarlas dando algunas pequeñas pinceladas. Esto no va a ser un fresco detallado, esto son algunas pinceladas para que tengan una idea general. Voy a intentar definirles primero cómo y qué es la agenda globalista, a qué me refiero cuando hablo de la agenda globalista. En segundo lugar, les voy a describir cómo supuestamente, según la agenda globalista, va a ser el mundo en el año 2030 y intentar explicarles por qué en el 2030 y no en el 2027 o en el 2035. En tercer lugar, les voy a hablar de cómo se impone esa agenda globalista, aunque la mayoría de la gente no se percata de que les están imponiendo ir en esa dirección, simplemente se van moviendo por ese camino sin saberlo. Vamos a ver en cuarto lugar quiénes son los obstáculos o cuáles son los obstáculos para el triunfo de la agenda globalista. Y en último lugar, pero para mí especialmente importante, es qué hacemos los creyentes en relación con esa agenda globalista. Qué respuesta le damos o si simplemente esperamos a que nos pase por encima el tsunami y procuramos que no nos moje mucho y es todo lo que podemos hacer. De manera que voy a intentar abordar estas cinco cuestiones y como sé que habrá preguntas, pues las iremos viendo. Primero, ¿qué es la agenda globalista? En primer lugar, tengo que decirles lo que no es. La agenda globalista no es la globalización, aunque mucha gente lo conoce. La globalización es un movimiento, sobre todo de tipo económico, que hace que en estos momentos, por ejemplo, este libro mío, Mundo que cambia, se pueda publicar en Nashville, en Tennessee, pero lo puedan comprar en Perú. O que ustedes en un momento determinado, si son aficionados a productos japoneses, pues van a Amazon y aunque viven aquí en el sur de la Florida, pueden comprar un producto japonés. Y, por supuesto, los europeos se pueden hacer con productos africanos y a los africanos les van a vender a los pobres todo lo que quieran. Pero en cualquiera de los casos, la globalización simplemente es que el mundo, de alguna manera, se ha encogido, se ha hecho más pequeño. Podemos ver lo que sucede en otras partes del mundo. Podemos, sobre todo, comprar lo que hay en otras partes del mundo y vender. Eso es la globalización. La globalización en sí no es ni buena ni mala. Existe, puede tener muy buenos resultados y puede tener malos resultados. La agenda globalista es algo distinto. Aunque se denomina globalista porque su alcance también es un alcance mundial, es un alcance planetario. La agenda globalista es un plan de dominio mundial en el cual, finalmente, lo que decide una élite pequeña de personas, un grupo pequeño de personas, va a cambiar de manera ambiciosa el mundo en el que vivimos para que pase a estar bajo su control. Habrá quien diga que esto son teorías de la conspiración. El problema es que los propios arquitectos, los propios ingenieros de la agenda globalista se han ocupado de contar. Esto no es una teoría, no es una imaginación. No me levanté yo con la idea de que tal y como va el mundo tiene que haber gente enredando las cosas, sino que ellos mismos lo han dicho. Por ejemplo, les voy a leer un párrafo de David Rockefeller que, escribiendo sus memorias, precisamente en lo que a mi juicio es el capítulo más interesante de sus memorias, que se publicaron en el 2002, las memorias de David Rockefeller, que son ochocientas y pico páginas, tienen capítulos aburridísimos, pero hay alguno muy importante como este, donde él habla de su papel en la creación de la agenda globalista. Y dice lo siguiente, cito. Algunos creen, incluso, que nosotros, Rockefeller, somos parte de una cábala secreta que trabaja contra los mejores intereses de los Estados Unidos, caracterizando a mi familia y a mí como internacionalistas que conspiran alrededor del mundo con otros para construir una estructura global, política y económica más integrada. Un solo mundo, si se quiere. Y David Rockefeller empieza diciendo, bueno, ustedes saben que hay quien dice que en realidad ya mi familia y yo formamos parte de una cábala secreta, en términos de Rockefeller, no es mío, y que esa cábala secreta actúa en contra de los intereses de Estados Unidos, tiene unos intereses internacionales y queremos crear una estructura global, política y económica que sea un solo mundo. Y cuando llega a este punto, David Rockefeller continúa diciendo lo siguiente, si esa es la acusación, me declaro culpable y estoy orgulloso de ello. Si hay gente que efectivamente considera que mi familia y yo somos parte de esa cábala secreta que quiere crear un solo mundo y que somos una pequeña élite, etc. Bueno, pues no es mentira. No es gente con delirios, no es gente imaginativa, no es conspiranoicos, como los llaman algunos. Si esa es la acusación, me declaro culpable y además estoy orgulloso de ella. Este capítulo es absolutamente extraordinario porque David Rockefeller describe su papel en la creación de algunas de las grandes organizaciones en favor de la agenda globalista. Aparece el Club Bilderberg, del que no les voy a hablar, aunque alguno seguramente alguna vez lo haya oído, el Consejo de Relaciones Exteriores, la Trilateral, etc., que son una serie de organizaciones que al menos desde los años 70 han ido empujando la idea de una agenda globalista. Y por cierto, para que vean ustedes las sorpresas que se puede uno llevar, David Rockefeller cuenta en sus memorias cómo en el momento en el que cayó la Unión Soviética, Fidel Castro se entrevistó con él para sumarse a la agenda globalista. Es decir, la manera en que pensaba que podría sobrevivir el régimen cubano era simplemente subirse al tren que iba en aquel momento en la dirección de la historia. Y David Rockefeller da detalles, no muchos, pero da algunos, por ejemplo, de una reunión secreta con Fidel Castro en Nueva York. Y él dice, qué curioso si nos hubieran visto a Fidel Castro y a mí en Nueva York. Él quería que nos hiciéramos fotos, yo no tenía tantas ganas. Pero esto ya venía desde los años 80 en que mi hija viajaba a Cuba y había ido tendiendo puertas. De manera que la agenda globalista existe y es enormemente ambiciosa y pretende que el mundo en el que vivimos sea un solo mundo con una sola visión económica, social y política. ¿Cómo sería ese mundo? Bueno, yo aquí podría dedicarme a imaginar lo que sería ese mundo, pero no necesito perderme en eso porque la propia agenda globalista nos ha dicho cómo va a ser el mundo en el año 2030. o al menos cómo pretende que sea ese mundo. Y le ha dado un nombre que es el Big Reset, el gran reseteo o el gran reinicio. Este mundo se va a resetear, igual que en un momento determinado a ustedes se les bloquea el ordenador, la computadora, y la tienen que iniciar y resetearla para que eso siga funcionando. El Foro Económico Mundial, o Foro de Davos, se le conoce como Foro de Davos porque se reúne en esta ciudad europea, pues ha mostrado que estamos en un gran reseteo. Nuestro gran reseteo lo apoya desde el príncipe Carlos de Inglaterra a buena parte de los políticos que hay en estos momentos en el mundo, pero sobre todo en él tienen un peso enorme las empresas de la Big Pharma, de la Big Bank, de la Big Invest, etc. Y, por supuesto, ese Foro Económico Mundial se ha nombrado a sí mismo. Nunca los hemos votado. No representan a las naciones, no tienen delegación de los gobiernos, pero han decidido que van a resetear este mundo. ¿Y cómo va a ser nuestro mundo en el año 2030? ¿Por qué? Por si alguno no lo sabe, Naciones Unidas también tiene una agenda 2030 en la que se supone que todos estaremos reseteados. Y eso nos va a dejar el mundo sometido a la agenda globalista y se supone que para esa fecha ya no habrá ningún tipo de obstáculo. Si tienen ustedes la curiosidad de ver exactamente cómo es ese mundo en el año 2030, les sugiero que vayan a mi blog, acesarvidal.com no ahora, por favor, pero en mi blog. Después, vayan a mi blog, acesarvidal.com y en el buscador escriban No tendrás nada. Si ustedes escriben No tendrás nada, van, ahí va a aparecer una página dentro de mi blog donde hay un vídeo que dura aproximadamente un minuto y medio. No les va a costar mucho. Está en inglés, pero tiene subtítulos en español. Y ahí se describen cómo va a ser el mundo en el año 2030. El vídeo es un vídeo del Foro Económico Mundial. Pero les voy a decir cómo se supone que va a ser ese mundo. Primero, No tendrás nada y serás feliz. De ahí, la primera frase que si ustedes ponen No tendrás nada, les va a llevar hasta el vídeo en mi blog. Primero, No tendrás nada y serás feliz. Para el año 2030, olvídense de la idea de la propiedad privada. De alguna manera les vamos a dejar desfumados a todos, pero eso sí, les garantizamos que van a ser felices. Porque, como quienes vamos a gobernar, va a ser esta cábala secreta, como dice David Rockefeller, nos vamos a ocupar de que sean ustedes muy dichosos, aunque haremos todo lo posible para que no tengan nada. Esto les puede parecer difícil, pero les puedo asegurar que como sigamos con el ritmo de inflación que llevamos algo más de un año moviendo en este mundo y en este país, no es nada imposible que para el 2030 no tengamos nada o casi nada. Les voy a dar de nuevo una pequeña pincelada para que entiendan esto. Solo el año pasado, solo el año pasado, el 2021, el gobierno americano imprimió más dólares dólares que en los más de 200 años anteriores de historia británica. Se pusieron a dar a la máquina del dólar y a alguno le sorprende que luego haya subido el precio del pan, de la leche, de la carne, del pollo o de la gasolina. Es que no puede ser de otra manera. Es una inflación provocada. Y no es que hayamos impreso el año pasado el 10% de dólares de la historia. El año pasado imprimimos más dólares que en más de 230 años anteriores de historia británica. O sea, lo raro es que la inflación no se nos haya disparado más. Es casi un milagro. De manera que la idea de que en un momento determinado puede que no tengamos nada. Ya dudo que seamos felices, pero que no tengamos nada no es un disparate. Estamos hablando del 2030. Segundo, Estados Unidos ya no será la primera potencia mundial. Esto puede sonar también increíble, pero les adelanto y quizá volvamos a ampliar en el tiempo de preguntas que las decisiones de tipo económico que de nuevo ha tomado este país en las últimas semanas supuestamente para sancionar a Rusia pueden tener un efecto absolutamente devastador sobre la economía de este país y convertirla en una potencia de segundo orden. Y esto se lo adelanto porque es muy amplio. Es decir, Estados Unidos es la primera potencia mundial no porque tenga el mayor ejército del mundo que lo tiene con mucha diferencia de todos los demás ejércitos del mundo sumados sino fundamentalmente por la fortaleza del dólar. En el año 1944 cuando todavía faltaban unos meses para que acabara la segunda guerra mundial en una conferencia que se celebró en un hotel de Bretton Woods en New Hampshire los 40 aliados que combatían Alemania y el Japón pero que ya se pueden ustedes imaginar que los importantes eran Estados Unidos la Unión Soviética y Gran Bretaña el resto eran los mariachis de las tres grandes potencias decidieron que la moneda de intercambio universal iba a ser el dólar. Todas las transacciones compras y ventas que se dan en este planeta de carácter internacional se hacen en dólares no en otra manera. Bien hasta ahí creo que me sigue. Esto significa y esta es la segunda parte importante que explica la hegemonía americana eso significa que al final Estados Unidos tiene una deuda pública salvaje porque gastamos mucho más de lo que nos podemos permitir y un déficit salvaje pero lo podemos pagar porque lo paga el resto del mundo como la única moneda de intercambio universal es el dólar al final el dinero de todo el mundo acaba refugiándose en Estados Unidos tenemos la única moneda que compra todo. ¿Qué pasaría si de pronto nuestra moneda dejara de ser la única moneda de intercambio universal? No podríamos mantener el puesto de primera potencia es más tendríamos serios problemas con nuestra deuda y con nuestro déficit de hecho si la deuda que nosotros tuvieramos la tuviera Alemania la tuviera Francia Gran Bretaña o la Argentina nos habría intervenido el Fondo Monetario Internacional hace años no lo ha hecho porque el dólar permite que finalmente el dinero acabe recalando por aquí y eso va de alguna manera costeando nuestra deuda y esto se puede acabar esto se puede acabar muy pronto hemos adoptado sanciones contra Rusia para sacarla del mundo económico y Rusia ha dicho pues me voy y China ha dicho pues te acompaño y ya en estos momentos el dólar no es la única moneda de intercambio universal porque como la mayoría del mundo no está apoyando a Estados Unidos en esta cuestión sino todo lo contrario inmediatamente India ha dicho yo acepto otras monedas que no sean el dólar para comprar y vender y Pakistán ha dicho lo mismo y solamente en las dos últimas semanas ya más de un 15% de las transacciones en este planeta no se realizan en todas cuando el presidente Biden llamó a Arabia Saudí para asegurarse de que nuestros aliados saudíes nos respaldaban nos respaldaban el rey de Arabia Saudí no quiso cogerle el teléfono al presidente Biden no creo que esto haya pasado en la historia de Estados Unidos nada más y cuando el presidente Biden llamó a los emiratos árabes para que no se les ocurra recibir pagos en rublos o en yuan o en otras monedas los emiratos árabes tampoco contestaron al presidente Biden y el rey de Arabia Saudí apareció al día siguiente diciendo que se sienten muy honrados de que su petróleo se lo paguen con el yuan de manera que la idea de que de aquí al 2030 Estados Unidos deje de ser la primera potencia mundial que hubiera parecido imposible hace solamente un par de meses ahora no es algo imposible de manera que las previsiones del foro de Davos son inquietantes tercera previsión del foro de Davos nadie se va a morir esperando un donante de órganos bueno esta sería casi de las pocas cosas que son positivas se supone que si necesitan un riñón un pulmón cualquier otro tipo de órgano los vamos a hacer simplemente imprimiéndolos y entonces no van a tener problema en ese sentido esto no es imposible yo diría que es casi lo único bueno que aparecen las previsiones cuarta previsión olvídense de comer carne no 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 se rían es así literalmente literalmente la apreciación del foro de Davos es comerán mucha menos carne ocasionalmente pero ya no será un objeto de mantenimiento y esto va a ser por el bien del medio ambiente y de nuestra salud por supuesto que no se lo quiera creer que reviente y uno dirá pero esto es un loco esto es un loco vegano que ha decidido que no vamos a comer carne vamos a dedicarnos a los guisantes y las zanahorias y las patatas ya pero Bill Gates se ha convertido en el último año en el mayor terrateniente de los Estados Unidos y ha comprado acres y acres y acres de tierra para cultivar vegetales de manera que haganse a la idea de que es posible que lleguemos a comer mucha menos carne después de este punto me han dicho que me van a llevar a un restaurante de carne me ha dado mucha alegría cuando no hemos llegado todavía al 2030 es algo que podemos disfrutar quinto quinto no crean que esto es ninguna tontería mil millones de personas serán desplazadas por el cambio climático el cambio climático es mentira pero mil millones de personas desplazadas significa la destrucción del océano si a este país le llegan 500 millones de personas del sur del río y a Europa occidental le llegan 500 millones de personas por eso de dividir los mil millones por la mitad procedentes de África y Oriente Medio se acabó la Unión Europea y no sé qué va a quedar de este país es decir todos los países tienen una capacidad de absorber inmigrantes que en algún caso es muy fácil y en otros casos no es tan fácil pero no hay más que una cierta capacidad de la misma manera que en un vaso de agua ustedes pueden en un momento determinado disolver una cantidad de sal pero no más de esa cantidad a partir de un cierto número de cucharadas de sal la sal se queda ahí abajo y no hay manera de que se disuelva en el agua y nosotros desde luego no vamos a poder recibir 500 millones de personas no en este país y los europeos menos pero evidentemente la agenda globalista sueña con que se produzca ese movimiento de gente que desde luego va a alterar considerablemente las condiciones de cada país sexto se acabaron los combustibles fósiles esto tampoco va a ser tan fácil pero lo están intentando y de nuevo si supieran ustedes quienes están invirtiendo en los automóviles eléctricos esto no les parecería imposible están preparando el negocio del día de mañana séptimo esto es muy divertido fíjense vamos a llegar a Marte y seguramente nos vamos a encontrar con vida extraterrestre después de que te digan que no vas a tener nada que no vas a comer carne y que va a llegar la gente en manadas eso de encontrarte un marciano no parece especialmente que te vaya a compensar pero no deja de ser llamativo que en una apreciación tan clara de lo que va a ser el mundo en el año 2030 nos digan que nos vamos a encontrar con una forma de vida que no es la forma de vida que tenemos aquí es una forma de vida extraterrestre octavo y esto no hay que ser tampoco un genio como para darse cuenta de lo que hay los valores occidentales se habrán visto sometidos a prueba hasta el punto de quebrarse es decir conocemos democracias en el mundo occidental en términos generales fuera de occidente la democracia ni la conocen ni les importa no creen ustedes que que están suspirando por la democracia sinceramente es algo que les trae sin cuidado pero la agenda 2030 el gran reseteo ya nos advierte que esos valores occidentales habrán llegado a un punto de quiebra y dice que eso sucederá con el sistema de frenos y contrapesos que es lo que define la constitución de los Estados Unidos es decir vamos a ver supuestamente para el 2030 la desaparición del sistema y esa desaparición del sistema pues evidentemente no lo ven como algo malo simplemente es lo que va a pasar en el 2030 ¿qué significa todas estas afirmaciones? les sugiero que de verdad que vean el medio no van a perder nada más que un minuto y medio cuando uno vea un jovencito de veintipolos años con una sonrisa de oreja a oreja mientras pone no tendrás nada y serás feliz me dice este chico debe ser más estúpido de lo que aparenta pero se le ve feliz o sea no va a tener nada es un jovencito y supuestamente se siente muy dichoso ¿qué significa esta descripción de lo que va a ser nuestro mundo en el 2030? bueno lo primero que significa es que el occidente que conocemos difícilmente va a sobrevivir si tiene que recibir a mil millones de inmigrantes es imposible no hay manera no me pregunten ustedes si podemos recibir 50 o 30 o 150 pero a mil es imposible y además no deja de ser curioso que esos inmigrantes ilegales no se van a Arabia Saudí no se van a Qatar no se van a los Emiratos Árabes sino que van a ir a Europa Occidental y a América Árabia segundo el panorama que aparece descrito va a crear una tensión enorme en nuestras instituciones políticas tanto que nuestras instituciones políticas supuestamente no van a aguantar y alguno dirá eso no es posible si, si es posible hace un año y medio alguno de ustedes hubiera pensado que las redes sociales de este país iban a censurar al presidente de los Estados Unidos y no iban a dejar emitir mensajes en Facebook o en Twitter porque yo no lo hubiera pensado ¿no? hace un año y medio ustedes hubieran pensado que de pronto se iba a producir una reunión de la Big Tech de las grandes empresas tecnológicas de las redes sociales y que iban a decidir el resultado de las elecciones en este país porque yo no lo hubiera pensado nunca hubiera podido pensar que hubieran dado dinero a un candidato y no dárselo al otro pero reunirse todos para decidir que un candidato en concreto no puede ganar las elecciones no, no lo hubiera pensado y sin embargo todo eso lo hemos medido tercero supuestamente la propiedad privada va a desaparecer no la de Bill Gates no la de George Soros ni siquiera la del Papa Francisco va a desaparecer pero se supone que sí la nuestra y además vamos a ser muy felices con ello imagino que como en Cuba y en Venezuela cuarto previsiblemente previsiblemente vamos a tener problemas con el abastecimiento de alimentos esto de nuevo era impensable yo recuerdo la primera vez que mi hija hace muchos años estando de vacaciones en esta ciudad me acompañó a un supermercado y cuando llegamos a la parte donde estaban los yogures había tanto tipo de yogur de tantos sabores y de tantas clases que mi hija que todavía era una niña se quedó parada ahí papá no sé lo que elegir acostumbrada a que en su país de origen pues quizá había seis, siete o ocho variedades de yogur y de pronto tenía 50 adelante la pobre estaba desconcentrada pues en Europa hay zonas donde hay problemas con el abastecimiento de alimentos y esto no necesariamente va a ser algo que no se pueda producir quinto además nuestra economía se va a ver afectada por las regulaciones del calentamiento global o lo que aquí la actual administración del presidente Biden llama el New el Green New y podría estar hablando horas del calentamiento global déjenme que se lo resuma en unos minutos para que sepan lo que hay detrás de la estafa primero es verdad que los seres humanos ensuciamos este planeta podemos ensuciar los mares podemos ensuciar los ríos podemos ensuciar el campo simplemente si vamos a un picnic y ahí dejamos las latas de refresco los papeles etcétera esto es cierto pero no es cierto que el ser humano esté calentando este planeta y que lo esté haciendo porque tiene automóviles o ateres conocemos al menos tres etapas de la historia humana donde este planeta ha estado más caliente que ahora la primera etapa fue en el siglo 13 antes de Cristo la época de la guerra de Troya y no creo y no creo que griegos y troyanos fueran en automóviles en carros de combate o utilizar aviación para calentar este planeta la segunda etapa fue en el siglo primero antes de Cristo y estoy convencido de que las legiones romanas no iban en tantes ni utilizaban camiones para transportar a sus soldados ni mucho menos observaban el territorio enemigo desde aviones pero el planeta se calentó más que ahora la tercera parte fue en la alta edad de manera que el planeta no se calienta porque ustedes vayan en automóvil o porque salgan a alta mar a pescar o porque tomen un avión que les va a llevar hasta Atlanta esto es simplemente mentira y de hecho nuestro planeta con una población humana mucho menor y por supuesto sin ningún tipo de adelanto técnico al menos que sepamos ha estado mucho más caliente en tres ocasiones y por qué decimos que efectivamente el planeta se calienta mucho y tenemos que hacer todo esto porque es la forma y voy a hablar de ello un poco más adelante es la forma que nos permite esclavizar a las naciones de nuevo permítanme que les dé un ejemplo otra pincelada el Fondo Monetario Internacional anunció el año pasado que todos los países de Hispanoamérica no van a poder desarrollar la industria pues imagínense que ustedes viven en Argentina en Perú en México en Bolivia y de pronto llega el Fondo Monetario Internacional y le dice la industria que tienen ustedes hasta ahora es lo más que van a ver piensen en cerrar algunas de sus industrias y ni se les ocurra pensar en que van a ver las industrias cuando uno dice ¿y por qué nos quiere usted pobres y atrasados para siempre? porque ustedes calientan el planeta y si les dejamos que abran nuevas industrias van a calentar demasiado este planeta que ya está recalentado y es posible que en ese momento el mexicano el argentino el boliviano diga oye ¿por qué caliento yo el planeta y no lo calientan los indios y los chinos que por cierto tienen industrias mucho más potentes y que contaminan más y que son más extensas porque son indios y chinos a esos no podemos engancharlos por el cuello a usted pobre desgraciado del sur del Pino Grande sí ahora esto es terrible lo podemos tomar con cierta gracia pero ustedes imagínense lo que son países que necesitan indispensablemente desarrollar su industria y a los que se les dice usted no se puede desarrollar estamos dispuestos a llevarnos el petróleo que tienen el estaño que tienen el cobalto que tienen todo pero ustedes no van a desarrollar el industria y cuando uno dice ¿pero por qué? dice pues muy sencillo porque calientan ustedes este planeta y a ver quién se opone a ello cuando nos pasamos 24 horas al día hablando del calentamiento global de cómo se recalienta el planeta de qué vamos a dejar a nuestros hijos etcétera etcétera y la tarea de empobrecer todavía más a determinadas naciones me voy a referir luego pero es que la simple existencia de naciones independientes libres y soberanas choca con una agenda globalista que quiere que haya una sola estructura mundial y controlar esa estructura mundial sexto es muy posible que Estados Unidos no sea la primera potencia para el año 2030 esto sería una desgracia pero realmente estamos viendo cosas en las últimas semanas que apuntan que con facilidad podemos llegar a eso y eso sí siéntanse ustedes contentos porque a lo mejor nos vamos a encontrar extraterrestres y lo mismo es gente que tiene una conversación divertida que esto se supone que nos va a consolar de lo anterior ¿cuál sería finalmente el resultado de ese mundo si se cumplieran las previsiones para el 2030 del foro de datos? pues el mundo sería lo que describió Aldous Huxley como la dictadura perfecta y permítanme que cite Aldous Huxley Aldous Huxley era un escritor británico extraordinariamente inteligente que llegó a escribir una novela sobre el futuro que se llamaba Brave New World que se ha traducido en español como un mundo feliz donde él describe cómo iba a ser el mundo del futuro cuando yo lo leí siendo un jovencito me parecía un disparate ahora cada vez me parece más posible que podamos llegar a algo parecido y Aldous Huxley escribía lo siguiente la dictadura perfecta tendría la apariencia de una demarcación pero sería básicamente una prisión sin muros en la cual los prisioneros ni siquiera pensarían en escapar sería esencialmente un sistema de esclavitud donde a través del consumo y del entretenimiento los esclavos amarían su servidor de manera que vamos a intentar empujar al mundo en una dirección en que podamos ahorrarnos esas cosas tan desagradables que son las alambradas los campos de concentración etcétera porque hemos ido empujando a la gente poco a poco en esa dirección y en un momento determinado a través de cierto consumo y de cierto entretenimiento puede que no tengan nada y además sean felices y no es algo lamento decir que vaya a resultar ni mucho menos absurdo vamos en esa dirección y eso les define a ustedes que es la agenda globalista y como supuestamente va a ser el mundo a la vuelta de muy pocos años bueno y como conseguimos algo así porque la agenda globalista tiene una serie de dogmas que en principio no son tan fáciles de imponer a la gente y la gente a veces se resiste por ejemplo creerte que este planeta se calienta si te bombardean continuamente los medios de comunicación si aparece esa pobre muchacha con problemas mentales que se llama Greta Thunberg diciendo que los adultos no pensamos en el futuro que va a tener en fin si además el presidente empieza a gastarse el dinero que no tenemos en un New Deal verde etcétera te lo puedes creer si además te contrata el stall para ir difundiendo la buena nueva del evangelio del calentamiento global hasta puede que seas feliz sí pero hay otras cosas de la agenda globalista que no son tan fáciles por ejemplo ¿cómo le convences a la gente de que en realidad no tenemos un sexo definido sino que el sexo que tenemos es una creación social y en realidad tú puedes elegir en un momento determinado que eres hombre o que eres mujer por ejemplo ¿cómo convences a unos padres de que la idea de que en unos baños pueda entrar donde va por ejemplo su hija pueda entrar un varón y lo tengas que aceptar porque es un transgenero por ejemplo ¿cuánto tiempo vas a conseguir engañar a las atletas femeninas para que acepten que un varón compita con ellas y por supuesto las machaquen la competencia? ustedes saben que hay un muchacho muy agradable que dice que es chica ahora y se llama Alía que era el 147 en la clasificación de nadadores masculinos y ahora está el primero en la lista de nadadoras femeninas y las compañeras de vestuario están que muerden porque dicen que el sujeto este se desnuda en medio del vestuario por supuesto no se ha operado sobre todo en los genitales de varón y además mantiene relaciones sexuales con chicas evidentemente esto es un fraude y yo supongo que este chico que ahora se llama Alía y dice que es chica pues seguramente dirá que es lesbiana y que por eso le gustan las mujeres y a fin de cuentas ¿por qué no podría ser como tantas lesbianas que tienen un amante femenino? ¿cómo podemos llegar a aceptar este tipo de cosas? ¿cómo podemos ir aceptando también la campaña que viene de muy lejos pero que cada vez es más clara en el sentido de legalizar el sexo común? y cada vez vamos más en esa dirección cuando algunos empezamos a hablar de esto hace unos 15 años decían no, ustedes son unos exagerados están en contra del matrimonio homosexual y se dedican a infamar a los homosexuales y dicen que después de esto va a venir el sexo con niños pero ya no se ha dado a eso ya hay intentos de legalización ¿cómo se puede imponer todo esto a una sociedad? ¿qué hace que una sociedad en un momento determinado se crea el calentamiento global? ¿se crea por supuesto todas las mentiras de la ideología de género por muy antinaturales que sean? ¿o pueda llegar a creerse a la vuelta de unos años que han aparecido unos extraterrestres que nos van a ayudar a volar a este mundo? ¿cómo es posible todo eso? pues voy a intentar decírselo en los próximos minutos aunque sea breve Socarides que era un psiquiatra americano que hasta que murió hace muy poquitos años pues era uno de los reicanos de los psiquiatras que trataban la homosexualidad en este país en uno de sus libros sobre la homosexualidad cuenta una anécdota muy curiosa dice que estaba en el salón de su casa viendo la televisión al lado estaba su esposa y en la pantalla aparecían esas imágenes tan elegantes de homosexuales en carrozas el día del orgullo o ya sabemos un homosexual con bikini otro que lleva con el álbum pene de plástico todas estas imágenes que nos gustaría ver con nuestros hijos pequeños y Socarides dice que mientras estaba viendo esto en la televisión de pronto escuchó a su mujer que estaba sentada en el sofá diciendo le están lavando el cerebro a esta sociedad y él dice que en ese momento se me encendió como una lucecita es de estas veces que me doy cuenta de que mi mujer es más inteligente que yo no existe determinado problema social y no es una causa social no hay cosa parecida hay un ejercicio de gigantesco cuadro de cerebro y esto es posible pues permítanme que les dé algunas cifras para que ustedes juzguen si esto es posible el 90% de la información que ustedes reciben y cuando hablo de información no les hablo solo de los programas de televisión ni solo de los programas de radio ni solo de la prensa escrita sino que les hablo también de los documentales de animales de las películas para adultos de las series televisivas de los materiales de plataformas como Netflix e incluso de los dibujos animados para niños el 90% en esta parte del mundo está en manos de tan solo 5 transnacionales de esas 5 transnacionales en realidad la propiedad está en manos de solo 3 compañías esas 3 compañías como BlackRock o Vanguard son además compañías que no solamente tienen intereses en los medios de comunicación tienen participación en la banca tienen participación en la industria farmacéutica y tienen participación importantísima en la industria armamentista de manera que si de pronto se encuentran con que los medios de comunicación como si fuera un solo hombre están inspirando a la gente a ir a combatir por la libertad de Dios sabe quién ya saben ustedes que no es gratis ni les interesa ahora con una información de este tipo se puede hacer mucho por ejemplo National Geographic que durante mucho tiempo era una revista seria de viajes pues de pronto te puede sacar un reportaje sobre la homosexualidad en la naturaleza la homosexualidad en la naturaleza se da fundamentalmente en animales sometidos a cautividad que se ven muy alterados psicológicamente pero nosotros sacamos un reportaje para que parezca que bueno los animales están locos por tener relaciones homosexuales esto nos permite también por ejemplo volver a hacer versiones de películas clásicas de Disney pero las que ahora tenemos algún protagonista homosexual de manera que La Bella y la Bestia que era una obra maestra del cine de dibujos animados en la versión de adultos de pronto descubrimos que uno de los protagonistas sale del closet o sale del armario como se dice al otro lado del armario o tenemos una celicienta donde el hada madrina es un homosexual negro hay que tener imaginación para que efectivamente aparezca un homosexual negro bastante desagradable además porque hay unos sexuales simpáticos pero este es muy desagradable y resulta que se ha convertido en el hada madrina esto parece increíble esto es cierto en el fondo hay tres compañías controlando no solamente la información sino el mundo del espectáculo y por supuesto controlando también todo lo que se nos dice y todos van en la misma dirección y no debería sobrarlas no solo eso además controlamos la música el 90% de la música que se consume en estos momentos estoy hablando del que oiga música clásica y le guste Beethoven o Tchaikovsky los éxitos musicales que aparecen ahora el 90% está en manos de U3 transnacionales puede que haya una compañía en México que publica corridos mexicanos o algo así pero lo que es la gran industria de la música en estos momentos por cierto consumida sobre todo por jóvenes está en manos de tres transnacionales nada más que a su vez son poseídas por compañías de inversión como Black Rock o Bangor si alguna vez tienen la curiosidad de ver los canales musicales no estoy hablando de los canales musicales donde a lo mejor hay un concierto de música de Strauss o de Beethoven o algo de este tipo los canales musicales de música pop común y corriente que consumen los jóvenes el contenido de carácter pornográfico y ocultista que a veces ha sido más evidente desde hace muchos años y eso explica que haya figuras abiertamente obscenas en sus gestos en la manera en que cantan etcétera etcétera que tienen mucho éxito en cualquier otra época se hubieran muerto de hambre pero cuando tú lo impulsas publicitariamente y aparece en tus medios de comunicación y en tus revistas y en tus canales de televisión y en tus canales de radio evidentemente garantizas el éxito no solamente hay un control de los medios de comunicación y un control del ocio por ejemplo de la música sino también de la pornografía seguramente ustedes no saben que el 90% de la pornografía de este mundo está también en manos de tres multinacionales y que el CEO de alguna de esas multinacionales ha dicho expresamente que él se dedica a la pornografía porque odia el cristianismo y a continuación ha definido a Jesús en unos términos tan blasfemos que no puedo reproducirlo de manera que si piensan que esto es simplemente casual no lo es implantamos la agenda globalista no sólo a través del control de los medios de comunicación sino también del control del lenguaje utilizamos un lenguaje que es falso y que nos dan los medios de comunicación les voy a dar algún ejemplo decir aborto suena mal es decir la gente al final identifica el aborto con la imagen del aborto que en muchos casos son niños totalmente formados a los que se les quita la vida y por cierto en este país ahora mismo hay una batalla entre los estados donde el aborto se va haciendo lo más restrictivo y los estados donde se han disparado a la hora de liberalizar el aborto incluso algún estado ahora mismo está discutiendo poder matar al niño todavía tres días después de que salga del viento de la madre como una especie de post-aborto o sea el niño se nos escapó cuando estaba a punto de nacer y entonces vamos a darle un tiempo a la madre para que lo maten entonces damos un plazo que se discute si va a ser 72 horas o 10 días como manipulamos el lenguaje porque evidentemente llamar al aborto o crimen exige mucho valor en los medios de comunicación pero incluso ni siquiera utilizamos aborto hubo una época en que a eso lo llamábamos interrupción voluntaria del embarazo que parece que suena menos grave que aborto hemos llegado a una cumbre de hipocresía lingüística porque ahora lo llamamos salud sexual y reproductiva y cuando de pronto en un documento de Naciones Unidas o de un ministerio de sanidad de cualquier país o de este país te encuentras con que están a favor de la salud sexual y reproductiva simplemente te están diciendo que van a impulsar o una legislación todavía más liberal del aborto o que simplemente van a implantar el aborto mentimos de otras maneras por ejemplo se da la circunstancia de que no dejamos a la gente que pueda expresar libremente sus opiniones si usted expresa su opinión sobre la homosexualidad y no tiene que ver con el discurso globalista usted es un homófobo si pretende justificar la posición que usted tiene por sus creencias espirituales usted es un fanático religioso y así podría seguir multiplicando los ejemplos y aparte de que por supuesto lo que hacemos es que manipulamos el lenguaje también introducimos razonamientos que son falsos déjenme que les dé algo por ejemplo ¿por qué vas a estar en contra del matrimonio homosexual? si dos personas se quieren ¿por qué no se van a poder casar aunque sean de distintos del mismo sexo? pues porque ninguna legislación del mundo ni siquiera la que tiene el matrimonio homosexual dentro de su contenido permite que se case cualquier tipo de persona porque se quiera por lo menos no hemos llegado todavía al punto de que dos hermanos se puedan casar y no hemos llegado al punto en el que un padre se puede casar con su hija por mucho que supuestamente se quisieran y desearan tener relaciones sexuales y no hemos llegado al punto en que la madre se puede casar con ella la idea de si se quieren se pueden casar simplemente es falsa y de hecho es desmentida por todas las sociedades claro que hay una serie de impedimentos para determinadas formas de matrimonio en todas las últimas y por supuesto si ahora todavía ahora a alguien se le ocurriera casarse con su mascota aunque ha habido casos sin embargo todavía nadie se atreve a introducir las legislaciones aunque si vamos en la dirección de legalizar las relaciones sexuales con ellos y por supuesto voy a darles el último argumento en este sentido voy a pasar a otra de las vías de imposición de la agenda globalista y por supuesto la idea de que si tú te sientes de una manera pues la manera en que tú te sientes es correcta es una auténtica falsedad de manera que los medios de comunicación nos pueden decir que si tú Charles de pronto has decidido que eres Charlotte o al revés está bien es absolutamente falso y solo es así por la ideología de genio si yo ahora mismo dijera que soy George Washington o Napoleón antes de acabar esta exhibición esta exposición seguramente aparecerían unos señores con vaca blanca en la puerta que me llevarían a un sitio de paredes acolchadas porque es obvio que no soy ninguno de esos personajes pero además es falso en otro tipo de problemas psicológicos si de pronto ahora mismo Dios no lo quiera pero apareciera la hija de uno de ustedes extremadamente delgada y le dijera papá me miro en el espejo y me veo como un hipopota estoy gordísima papá yo no quiero seguir comiendo mira mira como estoy la niña la pobrecita te das cuenta que si la soplas se cae al suelo y lo que tiene es un problema psicológico que se llama anorexia el papá no dice si hija mira estás hipopótamo es un elefante hija no comas no comas no el padre la llevó un especialista para la que la pero si su hija llega y le dice mira papá yo ya no soy una mujer solo un hombre no tienes nada más que verme el padre tiene que decir hija mía es verdad no había dado cuenta pero casi pareces el doble de Schwarzenegger verdaderamente hay una manipulación de la información y del lenguaje y por supuesto esto hace que nuestra sociedad vaya viendo su cerebro la vaga en segundo lugar y después de los medios de comunicación estamos alterando esto a través de la educación y aquí es algo totalmente importante yo no sé si los impulsores de la agenda globalista conocen el dicho de los jesuitas de dame un niño hasta los siete años y será mío para toda la vida pero desde luego si no lo conocen lo aplican y por supuesto la educación va en esa dirección en bastantes países y ya ha empezado también en este país permítanme que les ponga algunos ejemplos de cómo la educación impulsa a los niños desde pequeños en esta dirección por ejemplo en el año 2006 en España se aprobó una asignatura que se llamaba educación para la ciudadanía esto suena bien o sea que haya una educación para ser buenos ciudadanos etcétera etcétera es algo que suena bien el problema es que la educación para la ciudadanía era simplemente un instrumento para inyectar la ideología de género y la agenda globalista en los niños por ejemplo uno de los ejercicios de educación para la ciudadanía ya se da en algunas escuelas en este país era que en el jardín de infancia los niños se tocaran los unos a los otros los genitales era enseñarles por ejemplo que había otras sexualidades es verdad que el niño seguramente tenía un papá y una mamá y lógicamente la sexualidad era una sexualidad heterosexual pero nosotros le vamos a explicar que hay otras sexualidades en la naturaleza ¿cuáles son las otras sexualidades en la naturaleza? bueno menos mal que les pillo sentados fundamentalmente se da dos ejemplos en los libros de textos para niños sobre las otras sexualidades el primer ejemplo es el caballito de mar no es extraño porque todo el mundo sale a simple vista que un caballito de mar se parece muchísimo a un ser humano yo a veces salgo de casa me cruzo con un caballito de mar y le saludo porque pienso que es el vecino esto es absolutamente disparante pero es que además el caballito de mar no es homosexual en el caballito de mar los huevos los pone la hembra y los incuba el macho pero hay un macho y hay una el otro ejemplo es el caracol y yo reconozco que un animal que babea se arrastra y tiene cuernos seguramente podría ser un animal emblemático de la ideología de género pero es que el caracol tampoco es homosexual el caracol tiene los dos sexos y según con el otro caracol que se encuentre pues utilizan uno u otro de manera que poner como ejemplo una naturaleza es un verdadero disparante en otras ocasiones simplemente llegamos hasta la universidad y cuando llegamos hasta la universidad organizamos campañas para que desaparezcan los sexos en la manera en que hablamos esto en el inglés es complicado porque no tenemos rojo y roja sino que tenemos red y a ver como introduces tú ahí un poligénero cuando no tienes nada más que una palabra pero por ejemplo como a veces conservamos palabras en inglés que vienen de otra lengua y tenemos latinos y latinas ya en muchos casos dicen latines lo cual es una absoluta estupidez se mire como se mire en lenguas con el español donde está más clara la diferenciación de sexo les podría contar multitud de anécdotas pero permítanme que les cuente una de la universidad de Granada en España pagada con dinero público y de pronto deciden que no tienen mejor manera de gastarse el dinero que editando un calendario que no tenga discriminación de género ¿saben ustedes como aparecen los meses del año en este calendario de la universidad de Granada pagado por los impuestos de los españoles los meses son enera a febrera a marzo abril a maya junio julio a agosto a septiembre hasta llegar a diciembre y ustedes dirán esto es un disparate lo es lo es pero en este país y voy a hablar de ello en unos minutos hay biblias que se están empezando a editar de manera que a través de los medios de comunicación y de la educación podemos ir lavando el cerebro a la sugera tercera forma en que lo hacemos las leyes está bien que la gente encienda el televisor y empiece a tragarse la pastilla de Matrix hasta que le laven el cerebro está bien que esté sometido a unos espectáculos y a una educación que lo llevan en ese sentido de hecho los defensores de los lobbies gays están convencidos de que la próxima generación ya va a ser suya hace apenas tres años un hermano de un país hispanoamericano me contaba que en una reunión de entidades sobre la familia en la organización de estados americanos habían metido a todas las organizaciones gays también y en un momento determinado el jefe de una de las organizaciones le había mirado muy indignado porque se oponían a todas las leyes que iban en favor de la ideología de género y le había dicho que sepas que vosotros sois la última generación porque la generación que viene después que es la de vuestros hijos va a ser nuestra evidentemente van en esa dirección y después de los medios y la educación ¿cómo hacemos esto? a través de las leyes les voy a pedir que se vayan simplemente a principios de este siglo imagínense que están en el año 2001 no ha habido todavía ni torres gemelas ni invasión de Afganistán ni invasión de Irak ni cosa por el estilo no había un solo país donde existiera el matrimonio homosexual claro que había homosexuales pero los homosexuales incluso eran envidiados por muchos heterosexuales porque no tenían la fea costumbre de casarse vivían relaciones libres y sin ataduras y de pronto los homosexuales parece ser que conciben un deseo tremendo de ser buenos padres madres de familia de tener niños etc. esto es un movimiento de ayer por la noche en términos históricos la primera ley de matrimonio homosexual es del año 2003 en Bélgica un país católico pequeño y bastante insignificante en el norte de España en el año 2005 hay un salto importante porque el matrimonio homosexual se aprueba en España les puedo asegurar que sin ningún interés social y el gran problema es que claro las leyes españolas luego simplemente por lo que la zonería se copia en muchos países de Hispanoamérica no hay que traducirlas ni nada copias directamente la ley española y ese mismo año en Estados Unidos el matrimonio homosexual se autoriza en Massachusetts durante los años siguientes en este país hubo una lucha encarnizada para imponer el matrimonio homosexual y no había manera de que saliera adelante en el legislativo nadie estaba dispuesto a proponerlo en el Congreso o en el Senado y cada vez que iba en un referéndum en una de las muchas elecciones que tenemos resulta que era derrotado clamorosamente incluso en el más que libera el Estado de California se presentó en referéndum al menos tres veces y siempre acababa derrotado por una mayoría salvaje podría haber gente indiferente en este país ante el matrimonio homosexual pero favorable y cómo conseguimos al final imponerlo porque un juez conservador del Tribunal Supremo decidió votar a favor para que te fíes de los conservadores yo estaba esa mañana trabajando delante de mi ordenador cuando de pronto me apareció la noticia y además vi quién era el juez Kennedy un hombre conservador nombrado por los republicanos bla 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 y en ese momento pensé no sé de qué han servido tantas fotos con congresistas con senadores con presidentes de determinados clérigos porque al final el juez Kennedy ha decidido que entre por la puerta de atrás el matrimonio homosexual en este país y por supuesto ya después de eso y siguiendo el ejemplo americano Argentina en el 2010 Uruguay en el 2013 Colombia en el 2016 y presiones cada vez mayores para aquellos países que se negaban a aceptar el matrimonio homosexual en países al sur del río grande que ahora mismo son un auténtico campo de batalla en este país de modo que la ley nos permite hacer esto y en el momento en el que decidan que vamos a poder tener al mismo tiempo otro tipo de legislación por ejemplo la que autorice las relaciones sexuales con niños esto va a ser bastante bastante fácil de manera que la ley es el tercer aspecto cuarto aspecto y de esto voy a hablar más en la segunda parte de la exposición pero me parece importante decirlo ahora la infiltración del cristianismo voy a referirme en la segunda parte de la exposición estoy acabando la primera parte a como el cristianismo bíblico es un gran problema para la agenda globalista posiblemente el gran problema y hablaré sobre esto de manera que tenemos que infiltrar el cristianismo y como lo hacemos primero editamos biblias gays o si prefieren biblias inclusivas y uno dirá como 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 que me está usted diciendo cambia los libros de la biblia quitan los libros no si van ustedes a amazon por ejemplo simplemente por curiosidad y escriben game value les van a salir varias biblias en muchos casos además la biblia lleva o la bandera del arco iris o una cruz con los colores del arco iris para que vean que no se han equivocado al buscar ¿en qué se diferencian estas biblias de una biblia normal como la que pueden tener ahora mismo en la mano? pues miren ustedes siguen el mismo sistema de las biblias católicas ustedes en un momento determinado de una biblia católica van a marcos 6 3 y siguientes o a mateo 13 54 y siguientes donde se habla de los hermanos y las hermanas de Jesús y se dan los nombres y entonces se encuentran una nota a pie de página diciéndoles que los hermanos de Jesús son todo menos hermanos de Jesús parientes discípulos conocidos compañeros del club de golf lo que sea pero lo que no son es hermanos ustedes se encuentran con una de estas biblias y van a los pasajes donde la biblia expresa claramente que es una abominación el hombre que se acuesta con un hombre como si se acostara con una mujer o que los homosexuales no entrarán en el reino de los cielos etcétera etcétera e inmediatamente tiene una nota abajo donde se lo explica entonces le dicen que bueno cuando está hablando de este tipo de homosexuales en realidad no habla de todos los homosexuales en realidad de lo que está hablando es de los que secuestran a uno para violarlo homosexual a veces las explicaciones son muy divertidas por ejemplo el texto de romanos donde Pablo va describiendo la degeneración moral del mundo pagano y en un momento determinado hace referencia a la homosexualidad masculina y femenina en una de estas biblias la nota a pie de página dice que Pablo no está hablando en contra de la homosexualidad está hablando solo en contra de la homosexualidad que no tiene en cuenta el peligro para la salud pero no dice donde se compraban condones en ronjo que hubiera sido lo menos que uno podría esperar para ese tipo de información es decir en primer lugar vamos a publicar biblias donde cambiamos el contenido de la vida segunda manera en que hacemos esto vamos a crear una teología gay si tienen ustedes de nuevo la curiosidad de ir a Amazon y en el buscador de libros escriben queer theology se van a quedar sorprendidos de la cantidad de libros que aparecen incluso comentarios al texto de la biblia en clave queer esto que significa les voy a poner algunos ejemplos por ejemplo hay un señor que se llamaba Hugh William Montefiore que escribió un comentario de los evangelios explicando que la única manera de entender a Jesús era reconociendo que era homosexual cuando sabes que Jesús era un homosexual practicante comprendes los evangelios con una claridad absoluta es algo que no hemos pensado así andamos desorientados a la hora de interpretar los evangelios otra de estas teólogas que encontrarán ustedes con facilidad en Amazon es Marcela Altaus-Reed que escribió un libro que se llama The Queer God en el que nos descubre que la Biblia está repleta de bellas historias de amor homosexual como hemos podido leerla a lo largo de milenios y no encontrarlo esto es un misterio pero en el caso de Marcela Altaus-Reed esto es bastante claro esto ha llegado al mundo hispano el mundo hispano por ejemplo en España hay un pastor que se llama Carlos Osul Posma que escribe en la página de lupa protestante que se supone que es una página de teología protestante autor de un libro que se titula literalmente no me apedré en ponerles el título literal solo un Jesús marica puede salvarlos y una editorial absolutamente clásica era muy conservadora cuando yo me convertí como clie publicó un diccionario bíblico donde nos enteramos de que Mardoqueo el pariente de la reina Esther era homosexual no es fácil saber cómo llegaron a esta conclusión y donde nos enteramos de que el criado del centurión era el amante homosexual del centurión y cuando Jesús curó al criado bendijo una hermosa relación homosexual aunque seguramente en el caso de Clie lo más importante ha sido un libro que se titula El Evangelio es un gasivo de un misionero que se llama Tom Hanks que es un comentario al Nuevo Testamento el libro no tiene desperdicio no me voy a detener en él más de un minuto pero van a descubrir ustedes que el novio y amante de Jesús era el apóstol Juan que cuando en Apocalipsis aparece el arco iris es porque es un hermoso desfile como el del día de los rubios y que Pablo evidentemente tenía que ser homosexual porque solo le acompañaban hombres lo cual dicho sea de paso es fronso no hay nada más que ir al capítulo 16 de la carta a los romanos para ver que casi la mitad de las colaboradoras de Pablo eran mujeres pero evidentemente el mensaje va en esa dirección seguramente no les sorprendan a ustedes si les digo que el misionero Tom Hanks salió del closet hace unos años y en fin se ha dedicado a este tipo de historias última forma en que lavamos el cerebro a la gente hablando de la manera en que infiltramos a los cristianos nos infiltramos en organismos interdenominacionales la FEREDE que es la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España la cual puede estar integrados con facilidad el 70% de los evangélicos españoles ya tiene en su seno denominaciones que casan parejas homosexuales y la insistencia de las otras denominaciones para que las expulsen ha chocado con un auténtico de manera que esto es algo en lo que avanzamos pero os voy a contar una anécdota más reciente hace cuatro o cinco meses con ocasión de un congreso internacional que se iba a celebrar para analizar los problemas con los que se enfrentan las iglesias evangélicas en todo el mundo a alguien se le ocurrió pedirme que me pidieran más bien que escribieran una comunicación sobre la ideología de género en Hispanoamérica y la escribí contando algunas cosas que voy a contar en la segunda parte de la exposición y contando cómo había ido avanzando cómo el gran peligro para la ideología de género en las iglesias evangélicas etcétera 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 y como a la semana me llega una carta del editor de las comunicaciones estas y me dicen que esa comunicación no se puede publicar y que hay una serie de cosas que tengo que cambiar por ejemplo no puedo utilizar la palabra homosexual como el texto lo había tenido que entregar en español o en inglés me dijo seguramente ustedes los hispanos la palabra homosexual a lo mejor la usan pero esto para un english speaking people pues es muy fuerte la palabra homosexual no han debido hablar del diccionario inglés en los últimos tiempos y lo que dice usted aquí sobre la manera en que la iglesia católica apoya la agenda globalista esto tampoco quedaría debería suprimir usted todo ese paro y esto no es que no lo diga pero dígalo de otra manera y entonces respondí al personaje y le dije mire llevo publicando al menos desde los años 80 y no recuerdo un ejemplo de censura como este y no pienso cambiar una sola palabra y usted pero ha sido un amigo y entonces me escribió bastante cortesmente y me dijo bueno estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo y yo le respondí efectivamente porque yo pretendo agradar a Dios y no a los hombres y no me dijo nada más de modo que supongo que no se va a publicar ellos se lo pierden encima era gratis lo único que siento es el tiempo perdido pero pero esto es lo que hago la agenda globalista tiene una meta muy clara tan totalitaria que cualquier proyecto totalitario que hemos tenido hasta ahora es modesto en comparación porque incluso pretende cambiar la naturaleza humana y extender su dominio al conjunto del planeta la agenda globalista tiene una idea muy clara de cómo quiere que sea este mundo tanto que se permite contarlo y además cada vez de una manera más descarada la agenda globalista tiene dogmas a los que tenemos que someternos y no sólo la ideología de género y la agenda globalista tiene un auténtico arsenal de medios en esa dirección y la cuestión que viene a la continuación es bueno la agenda globalista tiene algún tipo de obstáculo enfrente y sobre todo qué es el papel o cuál es el papel de los creyentes bíblicos frente a esa agenda globalista bueno pues si quieren escuchar las respuestas a esas preguntas no se pierdan la apasionante segunda parte de esta exposición que vamos a tener ¿les parece? cinco minutos vamos a tener cinco minutos de descanso regresamos y continuamos esto muchísimas gracias por su gracia haya un ministerio de la agenda 2030 en España ya está una vicepresidencia de la agencia 2030 esa es una batalla que ahora mismo se está librando de una manera feroz en Hispanoamérica con menor virulencia en Asia y en África pero también y por supuesto es una batalla de la que no va a emerger soberana libre independiente ninguna nación la misma idea de que Estados Unidos tiene que dejar de ser la primera potencia es el hecho de que si Estados Unidos continúa siendo una superpotencia en algún momento puede haber un cambio de gobierno y en vez de tener una administración que empuja la agenda globalista como es el caso actual o el caso de la época de Obama pues lo mismo tenemos muy mala suerte y llega alguien que es antiglobalista y esto se paraliza de manera que un Estados Unidos más débil con problemas internos es realmente lo que queremos y por supuesto ni soñar que sea la primera potencia mundial porque una primera potencia que en un momento se nos vive en cuanto a nuestros propósitos nos puede crear muchísimos problemas ¿cómo conseguimos esto? aparte del peso de los medios de comunicación por si alguien no se ha dado cuenta los medios de comunicación prácticamente en más del 90% acaban decidiendo unas elecciones por lo cual los medios de comunicación seleccionan las mentiras que te van a contar la información que te suministran y la que silencian por ejemplo en estos días ha salido a la luz que el famoso laptop de Hunter Biden del hijo del presidente Biden era verdad mientras que durante toda la campaña electoral estuvimos oyendo que era culpa de un hacker ruso era la ayuda de los rusos a Trump para que fuera reelegido y además hubo una serie de miembros de los organismos de inteligencia en Estados Unidos diciendo que era mentira lo que sabemos desde esta semana es que es verdad que los miembros de los organismos de inteligencia nos mintieron y que además los medios de comunicación al menos algunos de ellos por supuesto tenían esa información y nos la ocultaron para no perjudicar a Biden en las elecciones yo he tenido ocasión en esta semana de ver algunas de las fotos de ese muchacho ejemplo de virtudes que es Hunter Biden y son inquietantes porque son fotos en las que por ejemplo aparecen con niñas en la cama hay otras en las que se ve una niña con una ropa interior muy escandalosa que la lleva de la mano hay otras en que está en la cama con ellas otras fotos en que está desnudo etcétera etcétera y yo comprendo que esto evidentemente no hubiera ayudado a la imagen de su padre y por supuesto lo que está saliendo de los negocios de la familia Biden en Ucrania seguramente explicaría también muchas otras cosas pero en cualquiera de los casos los medios en un momento determinado pueden ocultar esto no queremos que las naciones sean libres independientes y soberanas y vamos a ir controlando las organizaciones internacionales Naciones Unidas ahora mismo prácticamente es la agenda globalista tiene su propia agenda 2030 que es la forma de Naciones Unidas de la agenda globalista en la OEA hay una lucha terrible para imponer la agenda globalista con una resistencia muy fuerte por parte de grupos evangélicos pero es una lucha verdaderamente feroz y yo he entrevistado en mi programa a algunos de los que están en primera línea de esa lucha frente a la agenda globalista por ejemplo hace dos o tres semanas entrevisté a Aaron Lara que es un hermano mexicano que está coordinando esfuerzos en todo el subcontinente pero para que se den ustedes una idea de hasta qué punto la infiltración en gobiernos en instituciones y en organismos internacionales es clara hace dos años yo publiqué la lista de una de las organizaciones de George Soros que es uno de los grandes personajes de la agenda globalista en la que se jactaba de que la tercera parte de los miembros del parlamento europeo la tercera parte eran reliable es decir eran fiables para impulsar el avance de la agenda globalista y si alguien es tan ingenuo que cree que la agenda globalista solo avanza por la izquierda y nunca por la derecha lamento decirle que avanza por la izquierda y por la derecha y concretamente en ese listado de miembros del parlamento europeo había gente desde la extrema izquierda hasta la derecha extrema incluida y por supuesto el que no apoyaba la ideología de género apoyaba la inmigración descontrolada y el que no apoyaba por ejemplo la legalización del cultivo de drogas etcétera pero yo di en ese editorial de mi programa di el listado de todos los españoles podía haber dado el listado de los británicos que todavía estaban en el parlamento europeo de los alemanes de los franceses o de los italianos porque tenía el listado complejo y eso quiere decir que la agenda globalista avanza siempre sobre las dos ruedas no tiene solo una rueda de izquierdas les voy a poner otro ejemplo podría poner muchos ejemplos pero voy a ponerles un ejemplo en Hispanoamérica el actual presidente de Chile por supuesto va a seguir la línea de la agenda globalista y de hecho Chile se ha visto sometido desde hace más de dos años a un proceso de subversión para cambiar su constitución y tener la primera constitución globalista de Hispanoamérica y uno diría bueno pero ahí es de izquierdas es cierto pero el presidente del Ecuador es de derechas es católico es del opus de y apoya la agenda globalista ha sido llegar al poder legalizar el aborto y inmediatamente el día del orgullo gay el palacio presidencial se vio teñido con los colores de la bandera del arco de manera que si piensan que esto avanza solo de un lado despierten del sueño porque la idea es que esto va a avanzar esté quien esté solamente tiene que ser reliable que diría George Soros ¿cómo conseguimos el sometimiento de las naciones? endeudándolas es decir si y este es un principio bíblico el libro de proverbios dice que el deudor es el esclavo el siervo de su acreedor y aquel al que le debe dinero esto es un principio bíblico elemental ¿cómo sometemos a las naciones? las endeudamos y en el momento en el que las endeudamos ese país no tiene independencia alguna dirán ustedes y está el mundo muy endeudado de nuevo déjenme que les dé dos o tres pinceladas al sur del río grande países de la relevancia de México Argentina y Perú ya han firmado una deuda para un siglo entero de manera que eso les da una idea de que mexicanos argentinos y peruanos de momento y para empezar no van a tener independencia libertad y soberanía nacional durante un siglo la deuda que la firmaron ya el año pasado es una deuda para un siglo y veremos y previsiblemente el resto de los países van a ir cayendo en la misma situación porque ya hemos resentido mucho su economía durante la crisis del coronavirus ¿qué sucede en el caso de la Unión Europea? el gran sueño de Soros que lo ha repetido muchas veces es que la Unión Europea tenga una deuda perpetua él utiliza ese término la deuda perpetua y en este sentido con una deuda perpetua la soberanía de Alemania de Francia de Italia de España no va a existir no tienes posibilidad de tomar decisiones políticas y económicas si tienes una deuda que además quiero que sea perpetua que dure para siempre esto es posible esto va a ser casi inevitable la crisis la crisis de Ucrania la que se decide casi todo menos Ucrania significa que la economía europea se ha visto prácticamente arrastrada hasta cerca de la quiebra el país más próspero de Europa la locomotora de Europa como se puede decir es Alemania y entró en recesión el mes pasado y el amigo americano está vendiendo a los europeos el gas que quiere que no le compren a los rusos pero lamentablemente se lo cobra un 40% más caro y ya se pueden ustedes imaginar el impacto que tiene en una economía que tengas que comprar el gas y el petróleo un 40% más caro de manera que lo que se espera a partir de los próximos meses en Europa es un empeudamiento es la quiebra de más de un país y por supuesto es una pérdida de empleo verdaderamente espectacular para que se hagan una idea BlackRock que es una de estas instituciones caritativas y rondadosas que se dedican a controlar en todo el mundo todo hace dos semanas anunciaba que en Europa salvo Alemania y algunos pequeños países al norte de tradición protestante Suecia Noruega Dinamarca Holanda toda Europa iba a quedar incluyendo Italia España y Francia de manera que a lo mejor se salvan pero yo que no soy nada amigo de apostar les diría que lo más seguro es que España va a suspender pagos el año que viene y con España más países de la Unión Europea y la salida de la Unión Europea va a ser la crisis la deuda perpetua y por supuesto Soros se está frotando las manos y en el momento en el que el dólar como señalaba antes se empiece a perder su posición de primera moneda de intercambio universal la situación no va a ser buena para nosotros porque tenemos una gran deuda y ha perdido algo el dólar de su posición de moneda de cambio universal única y exclusiva en la última semana el 15% del comercio mundial no está mal para una semana y desde el momento en el que Rusia decidió que quien quiera comprar su petróleo y su gas le tiene que pagar en rublos el rublo dobló su valor en relación con el dólar de manera que odiamos a las naciones independientes queremos naciones que no sean libres ni independientes ni soberanas sino que se sometan a nuestros dictados y el instrumento ideal es la deuda les voy a dar otras dos pinceladas porque sobre cada uno de estos temas podría estar hablando varias horas ¿cómo conseguimos imponer a una nación que es pro familia que acepte una ley de matrimonio homosexual o una ley que permita la adopción de niños por parejas homosexuales o una ley de aborto? ¿les amenazamos con que no renovamos su deuda o les amenazamos con que cerramos el grifo de la ayuda internacional? de nuevo les doy dos ejemplos en Argentina ningún partido político ni alidad izquierda ni a la derecha tenía el aborto y el matrimonio homosexual dentro de su programa ninguno pero cuando en la época de Cristina Fernández de Kirchner Argentina está al borde de la quiebra entre otras razones por la mala gestión de los Kirchner y la corrupción de los Kirchner la única salida que le dan a Argentina para poder renovarle los créditos que tiene es que acepte el matrimonio homosexual y Cristina Fernández de Kirchner lo hace después de Cristina Fernández de Kirchner llega al poder Macri que está situado en el centro derecha y tampoco tenía el aborto dentro de su programa pero como no hizo nada después de llegar al poder hay gente que llega al poder y piensa que las cosas se van a solucionar por sí solas igual que la noche le sucede al día el país de nuevo se vio como una amenaza de quiebra le podían renovar los créditos pero tenía que aprobar el aborto y Argentina aprobó el aborto y curiosamente votaron a favor del aborto buen número de los congresistas que eran contrarios al aborto en una votación anterior apenas un año y pico a veces de manera que la deuda es ideal para presionar a la gente en otros casos no es la deuda es la supresión de ayuda internacional hay una anécdota yo creo que muy ilustrativa de el momento en el que Obama decide recuperar sus raíces africanas y va a Kenia y en el aeropuerto le recibe como era lógico el presidente de Kenia y el presidente de Kenia en vez de decirle ha tenido usted un buen viaje o algo así a lo mejor se lo dijo después lo primero que le dice el presidente de Kenia es señor presidente deje de presionarnos para que admitamos el matrimonio homosexual porque en Kenia creemos en la familia y no lo vamos a hacer y eso en aquel momento enciende la luz roja de gente que se da cuenta de por donde va la política exterior de Obama protagonizada por Hillary Clinton en ese momento buena parte de la ayuda de la USAID en estos momentos está condicionada a aceptar la legislación de ideología o aceptar programas de difusión de la ideología de la ideología de manera que entre la deuda la ayuda internacional y diversas presiones esperamos que todos los estados en un plazo no muy largo no tengan capacidad de ni obra y en realidad se conviertan simplemente en lo que serían colonias o protectorados de eso que David Roqueferle llama la cábala secreta segundo enemigo la familia y esto es bastante importante la familia por dos razones primero porque la gente suele nacer en una familia que hay mujeres abandonadas que tienen a un niño solas etcétera pero en términos generales la familia es el lugar donde surge la población y queremos reducir drásticamente la población y esto que era algo que se decía casi de manera susurrante en habitaciones internas hace unas décadas ahora se dice de una manera muy clara lo que no se ponen de acuerdo es en qué medida tenemos que desaparecer de este planeta porque hay quien dice que en este planeta tendrían que quedar 500 millones de personas y que sería la cifra óptima imagínense para que queden 500 millones la cantidad de miles de millones de este planeta que tienen que desaparecer pero efectivamente la familia en primer lugar es un enemigo porque en la familia tienen la mala costumbre de multiplicarse y nosotros lo que queremos es un decrecimiento de la población y el impulso de todo lo que es las agendas queer y las agendas homosexuales no deja de tener una relación con eso es decir guste o no guste los homosexuales no se reproducen si el género humano fuera homosexual habríamos desaparecido de la faz de este planeta hace milenios y en ese sentido es muy importante esa política de control que obedece también por ejemplo a la extensión del aborto es eficaz la extensión del aborto pues les voy a dar de nuevo dos pinceladas desde la legalización creciente del aborto en occidente en los años 80 se calcula que el número de vidas segadas por el aborto supera los mil cuatrocientos millones es la población de toda la república popular china de manera que como instrumento de limpieza de vidas en el planeta las dos guerras mundiales fueron un picnic de escuela dominical comparado con lo que ha sido la legalización del aborto mil cuatrocientos millones debidas y por cierto esto es tan claro que cuando se aprobó en Argentina hace poco más de dos años el aborto y había gente que decía oiga pero es que eso es un crimen es que está usted acabando con una vida inocente el ministro de salud argentino salió diciendo miren lo que usted dice no puede ser verdad porque si fuera verdad eso significaría que la legalización del aborto es el mayor genocidio de la historia de la humanidad y no puede ser porque no han legalizado democracias bueno la realidad es que es el mayor genocidio de la historia de la humanidad que conocemos y un genocidio es un genocidio lo perpetua una dictadura o lo perpetua una democracia lo que define a un genocidio no es quien lo comete sino si se comete o no se comete hay otra razón más aparte de la reducción de la natalidad por la cual efectivamente la familia es un enemigo y es una razón natural a diferencia del estado de las formas de estado de la existencia de bancos o instituciones financieras como los ejércitos la familia es una institución natural no conocemos ninguna sociedad en la que no haya existido una familia ha habido sociedades raras pero no ha sabido en la que por ejemplo no había un ejército ha habido sociedades en que no existía un organismo de administración de justicia por ejemplo había una justicia comunal por supuesto ha habido muchas sociedades a lo largo de la historia que no han conocido lo que era un banco es decir muchas instituciones que nosotros ahora encontramos solo con salir de aquí históricamente son muy recientes pero la familia ha existido siempre y la familia es el último refugio de cualquier ser humano yo sé que hay familias disfuncionales pero también hay automóviles que se estrellan y por eso no dejamos de subirnos a un automóvil y hay aviones que se caen y no creo que porque hay aviones que se caigan la gente haga un viaje de Miami hasta Dallas a pie por eso de que se cae el avión y con la familia sucede es que la familia es lo más sólido cuando hay una revolución y las instituciones estatales se desploman cuando se produce una invasión o una guerra y el estado como tal la estructura se viene abajo cuando hay una crisis económica una quiebra de la bolsa al final todos los seres humanos saben que la última trinchera desde la que pueden resistir es la familia y sin la familia no hay trincheras estás totalmente solo y da lo mismo si la familia es solo tu esposo y tu mujer o si incluye unos hijos o además están los padres y además están unos primos lo que sea la única institución que aguanta en medio de las peores crisis es la familia mal que bien nosotros no queremos que la gente tenga una trinchera de resistencia y por eso tenemos que acabar con la familia si vamos a empujar al mundo hacia una servidumbre absoluta en la que además queremos que los esclavos sean felices evidentemente no podemos permitir que la familia como tal existe no podemos decir que queremos acabar con la familia salvo en algunos textos canónicos como es por ejemplo el manifiesto de la contrasexualidad donde si te dicen que sí que quieren acabar con la familia vamos a hablar de que hay muchas formas de familia y de alguna manera vamos cortando las raíces de mal pero evidentemente ese es el segundo gran no queremos naciones sólidas independientes libres y soberanas no queremos naciones prósperas queremos naciones endeudadas cuyos medios de comunicación y cuyas instituciones controladas y por supuesto no nos hablen de la familia que es la base de cualquier sociedad porque para nosotros es un problema no es en absoluto algo bueno ¿cuál es el tercer gran enemigo? y aquí entro en la última parte de la exposición pues los cristianos bíblicos porque tienen una escala de valores que no es la de la agenda globalista y imagino que habrá alguno que dirá bueno eso lo dice usted por lo que usted cree y le gusta darse importancia no eso no es una opinión mía posiblemente si hubiera tenido yo que pensarlo no sé si me hubiera atrevido a afirmar esa es la afirmación que se produce hace dos años en Bogotá en Colombia en el gran concilio de organizaciones homosexuales de Hispanoamérica gran reunión en la que se intenta sobre todo ver cómo va el avance de la agenda globalista en Hispanoamérica y de manera muy especial la ideología de género en esa gran reunión en la que no falta absolutamente nadie llegan a tres conclusiones de manera humana primera conclusión el avance de la agenda globalista y de la ideología de género está paralizado es decir hemos hecho todo posible hemos avanzado mucho hemos conseguido la aprobación de determinadas leyes pero estamos detenidos estamos parados no vamos a llegar en los plazos que habíamos pensado a las metas a las que queríamos llegar esto está parado primera conclusión segunda conclusión la culpa la tienen las iglesias evangélicas y el razonamiento que hacen es bastante sólido desde mi punto de vista nosotros hemos calculado durante todo el tiempo que la religión mayoritaria en Hispanoamérica es la iglesia católica lo cual es cierto y siempre hemos tenido claro no si podríamos pactar con la iglesia católica sino cuánto nos costará pactar con la iglesia católica que vamos a pactar vamos a pactar el único problema es el coste el precio pero vamos a pactar y como partimos de la base en que vamos a pactar y la iglesia católica tiene una estructura piramidal en la cual la base obedece a lo que decide el vértice de la pirámide no hay ningún problema cuando avancemos con estas leyes como previamente hemos llegado a un acuerdo no va a haber prácticamente oposición habrá algunos católicos abajo molestando pero los obispos se van a colocar de lado y vamos a ir avanzando en esta dirección y en la iglesia católica que tiene una estructura jerárquica como un ejército al final se impone lo que decide la cúpula igual que en un ejército da una orden en general y al sargento le puede parecer mal pero al final se coloca en fila y obedece órdenes porque es lo propio de una jerarquía y esta situación que se nos planteaba tan fácil nos la han fregado las iglesias evangélicas porque no tienen una estructura piramidal porque no tienen una organización única porque son organizaciones de base y porque se han echado a la calle y han empezado a manifestarse y a manifestarse en contra del aborto y de la ideología de género y han han hecho labor de lobby con los políticos y han ido a encadenarse delante del palacio presidencial en fin a molestar segunda conclusión por unanimidad tercera conclusión tenemos que infiltrar los ilestores y de hecho la semana siguiente el señor Soros y no solo él aprueba una partida por varios miles de millones de dólares dedicada a la redacción de libros reportajes y artículos y a la producción de series de televisión y de películas donde la imagen de los evangélicos quede muy alta y esto ha significado películas como El reino en Argentina el libro que ha aparecido en México diciendo cosas terribles etcétera etcétera y por supuesto algunos de los episodios que les conté en la primera parte de la exposición de manera que nos guste o no nos guste nos agrade o no nos agrade incluso nos demos cuenta o no nos demos cuenta ahí es donde estamos y qué hacemos y con esto entro en la última parte de la exposición y forzosamente me voy a tener que remitir a la media bueno pues no nos queda más remedio que enfrentarnos con la realidad yo supongo que hay gente que pensará que lo ideal sería eludir la realidad y meter la cabeza debajo del suelo como los alestruces y imagino que también habrá alguno que piense que a lo mejor llega antes en la vida perdón el arrebatamiento y nos vamos a librar de todo esto pero lamento decirles que no se hagan ilusiones ¿cómo nos enfrentamos con esto? pues yo le diría que recordando seis cosas a las que me voy a referir en los minutos que me quedan de esta exposición y creo que voy a tomar alguno más de los que me merecen primero tenemos que identificar la mentira si ustedes recuerdan el relato de Génesis 3 donde se describe el primer pecado de la historia de manera muy clara al final la caída de Eva está relacionada con el hecho de no identificar la mentira la primera vez que el diablo se acerca a Eva y le dice bueno de todo esto no podéis comer nada ¿no? y Eva le dice no, no que va todo lo contrario podemos comer todo menos de ese árbol la mentira queda desactivada pero cuando de pronto ella dice porque además sabemos que si comemos de ese árbol vamos a morir viene la segunda mentira vais a morir os espera un futuro radiante vais a ser vosotros los que distinguiréis entre el bien y el mal vais a ser como Dios y la no identificación de la mentira trajo consecuencias en las que no lo voy a tener ahora pero son el primer paso y es un paso muy delicado porque la práctica totalidad de los medios de comunicación y buena parte del aparato educativo y buena parte de las instituciones está controlada por la agenda globalista el primer paso es identificar la mentira y en este sentido sin identificar la mentira realmente el panorama puede ser un panorama tremendamente difícil segundo aspecto esencial me van a acompañar Apocalipsis capítulo 21 donde aparece un pasaje sobre el que no se suele predicar mucho dicho sea de paso pero a mi me parece tremendamente interesante lo que cuenta Juan en Apocalipsis 21 dice así desde el versículo 6 en Apocalipsis 21 Apocalipsis 21 del 6 en el delano y me dijo hecho está yo soy el alfa y la omega el principio y el fin al que tuviere ser yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo hasta ahí suena bien perdónito es la promesa aquellos que han creído en Jesús que si efectivamente vencen heredarán todas las cosas se confirmará su condición de hijos de Dios pero fíjense lo que dice en el versículo 8 dice pero los cobardes e incrédulos los abominables y homicidas los fornicarios y hechiceros los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azul fre que es la muerte segunda no me voy a tener en el catálogo de pecadores y recordos pero fíjense los dos primeros que aparecen los cobardes y los incrédulos si cualquiera de nosotros hubiera elaborado una lista ahora mismo antes de leer este versículo hubiera dicho saquen un pedazo de papel una pluma y hagan una lista por orden de importancia sobre la gente que va a ir al lago de fuego y azufre tengo dudas de que alguno de ustedes hubiera puesto en primer lugar a los cobardes pero sin embargo las palabras de Juan son muy las palabras de Jesús que transmite Juan son muy claras los que van en primer lugar son los cobardes y los incrédulos los que se niegan a creer y es algo tremendo identifiquen la mentira y en segundo lugar no se dejen llevar por el medio porque el destino de los cobardes es muy claro y desgraciadamente hay muchas teologías encaminadas a que la gente sea cobrada y a decirles que no van a tener dificultades ni problemas ni ningún tipo de mal momento en esta vida o cosa parecida lo cual es algo absolutamente contrario a lo que aparece en el Nuevo Testamento no se dejen llevar por el medio hace aproximadamente una algo más de una docena de años sí ahora unos unos 15 años algo más de 15 años harto de soportarme el presidente del gobierno que había entonces en España que era el socialista José Luis Rodríguez Zapatero llamó al presidente del periódico en el que yo escribía todas las semanas para que me echan hay gente que piensa que el director del periódico es el que manda en el periódico no se lo crean ustedes aunque lo vean en las películas encima del director del periódico siempre hay algo a veces tiene un cargo es el presidente es el asesor es el que aparentemente lleva los cafés etcétera pero el director del periódico nunca manda y a medida que ha ido avanzando la concentración de medios de comunicación menos y en este caso el que mandaba era el presidente de la casa entonces en una conversación amistosa que el Zapatero podía ser amistoso le dijo que por qué no me echa no, es desagradable las cosas que escribía la columna la podía escribir otra persona y este hombre como era bastante astuto no crean que era un defensor de la libertad de prensa era simplemente asunto me llama dijo me ha llamado Zapatero me ha llamado el presidente del gobierno para que te eche del periódico yo ¿qué le has dicho? no, no ¿qué me dices tú? ¿qué me dices tú? digo pues mira le puedes decir a Zapatero que si piensa que a partir de ahora voy a decir que el matrimonio homosexual está muy bien y que la liberalización del aborto es estupeña y que su política económica es medianamente sensata vaya buscando una silla cómoda porque le va a tocar esperar y si me quieres quitar la columna no te preocupes que ya me ganaré la vida de otra manera llevo muchos años haciendo no, no eso no lo quiero decir decidió no echarme me echaron hace dos años pero bueno todavía todavía hubo un periodo de años intermedios en que seguí escribiendo hay que identificar la mentira no hay que dejarse llevar por él tercero y esto es muy importante debemos recordar quienes somos me van a acompañar al evangelio de Mateo Mateo capítulo 5 el evangelio de Mateo es es un evangelio muy peculiar todos los evangelios son bastante más peculiares de lo que la gente pueda pensar a primera vista pero Mateo es un evangelio muy peculiar porque es un evangelio escrito para judíos fundamentalmente de manera que es un evangelio donde continuamente aparecen profecías del antiguo testamento para que Mateo las pueda poner y decir lo veis Jesús es el Mesías se cumplió esta profecía y la otra pero luego hay otra cuestión que se aprecia menos a simple vista y que es muy importante y es que Mateo va agrupando los discursos de Jesús en cinco grandes discursos que son paralelos con los cinco libros de Moisés de tal manera que los que leyeran el evangelio fueran judíos de pronto dijeran caramba Jesús supera a Moisés Moisés dejó cinco libros y aquí tenemos cinco grandes discursos el primer discurso es el denominado sermón del monte en Mateo capítulos del 5 al 7 por ejemplo es un discurso que igual que en Génesis se habla del origen del mundo el origen del pueblo de Dios el origen de la salvación Mateo habla del origen de la vida cristiana y del inicio de la vida cristiana no del cielo sino del inicio y no voy a seguir hablando más de la estructura de Mateo porque supongo que querrán llegar a tiempo a la cena de mi vida y me conozco cuando me pongo a hablar de estas cosas y si alguien quiere profundizar en Mateo siempre puede hacer el curso de Teshuvá sobre Mateo pero cuando Jesús empieza a hablar en ese sermón del monte que es el primer gran discurso de Jesús primero empieza a hablar de cómo son sus discípulos cómo son no habla de lo que creen ni da una confesión de fe ni aparece un credo lo que Jesús dice de los discípulos es que son bienaventurados o si ustedes quieren felices o si ustedes quieren dichos y por qué lo son por cosas muy raras tienen hambre y sed de justicia los persigue los calumnian por causa del evangelio dicen malas cosas de ellos lloran son razones un poco raras como para sentirse feliz pero Jesús lo explica sois bienaventurados llorando porque sois los únicos que vais a recibir una consolación sois bienaventurados cuando tenéis hambre y sed de justicia porque sois los únicos que vais a quedar hartos de justicia en algún momento de la historia sois bienaventurados cuando hablan mal de vosotros como hicieron con los profetas porque vuestra recompensa será grande en el reino de los cielos y a continuación Jesús dice lo que son sus discípulos y aquí es donde me quiero den después de todo eso fíjense la definición de Jesús Mateo capítulo 5 y versículo 13 vosotros sois la sal de la tierra pero si la sal se desvaneciera con que será salada no sirve más para nada sino para ser echada afuera y hollada por los hombres la sal de la tierra sois vosotros no creáis que hay un supermercado espiritual y filosófico donde entre las marcas de sal están los discípulos de Jesús la sal no una sal más sois vosotros y la sal en la época de Jesús tenía una finalidad que tuvo durante siglos y que no era tanto condimentar una comida como conservar algo para que no se pudriera cuando los españoles llegaron a estas costas hace más de cinco siglos no voy a entrar en si eso fue un desastre o una bendición pero llegaron pudieron llegar precisamente porque sus alimentos estaban conservados en sal lo que hace que esta tierra no se pudra y no se convierta en un amasijo de podedumbre es que vosotros sois la sal y tenéis que recordar que sois la sal bueno y que pasa si decidimos quedarnos en el salero que se está mejor porque a fin de cuentas la gente que hay aquí que es la primera vez que vengo no sé si van a tener la desgracia de verme otra vez pero bueno a primera vista a primera vista es una gente agradable es simpática se acerca te saluda te da la bienvenida te traen un libro para que se lo dediques no está bien porque vamos a salir de aquí seguramente es gente más o menos amistosa respetuosa y educada cantan himnos oran a lo mejor el predicador no es demasiado pesado porque vamos a salir del salero si dentro del salero estamos bien sobre todo porque vamos a salir del salero si eso nos puede crear problemas si de pronto ese mundo hostil que hay fuera nos puede amar homófobos fanáticos religiosos intransigentes quedémonos dentro del salero y Jesús dice si la sal no cumple con su misión no creáis que ese mundo de fuera va a pensar que ilustrados que liberales y que agradables son esas personas no pensará que hipócritas y que cobardes pretenden que creen en determinadas cosas pero no pasarían ni un minuto desagradable por defundar y que sucede cuando llegas a esa conclusión te tiran al suelo y te pisotean yo me diga pero de verdad sucede eso si yo lo he visto cuando en el año 2006 en España se aprobaron las primeras leyes de ideología de género la gente que nos opusimos a esas leyes en público no en pequeñas conversaciones tomando un cafecito en público me sobran dedos en una mano para contarlas y hubo mucha gente que pensó mira no nos metamos en líos además el gobierno de Zapatero va a repartir dinero a las confesiones religiosas que no son de la iglesia católica va a dar dinero a los musulmanes a los judíos a los evangélicos encima que nos hace un favor así hombre no le vamos a fear lo que está haciendo no nos va a pasar nada y además va a parecer que somos gente abierta liberada el día que se aprobó la ley de matrimonio homosexual en el congreso incluso aparecieron un par de pastores evangélicos que intervinieron para aplaudir la ley y uno de ellos dijo yo estoy aquí para que sepan ustedes que no todos los evangélicos en España son como César y yo pensé eso es una suerte pero concretamente en este tema no y pensaron que la cosa era estupenda pero pasaron los años y como la sal había decidido que se quedaba en el salero decidieron que estos cobardes hipócritas los podemos pisotear y no va a pasar nada entonces empezaron a aprobar las leyes denominadas contra la discriminación por razón de género por ejemplo un día al pastor que está tan tranquilamente en su despacho pastoral le llega el director del coro espero que sepa que esto es una ilustración no es una acusación pública le llega el director del coro y le dice oye pastor soy el novio de Eduardo y a partir de este domingo nos vamos a sentar los dos en primera fila tomaditos de la mano y esperamos que si el señor confirma nuestra relación nos case usted dentro de los meses el pastor mira para un lado y para otro a ver si no hay una cámara secreta y es uno de estos programas donde te gastan bromas pero inmediatamente comprende que la situación es real intenta decir que no es posible y no sabe que esa situación en España se puede llegar a castigar con cárcel no necesariamente tiene que ser el director del coro puede ser la secretaria que pronto llega la secretaria un día y dice mire pastor que sepa que soy la enamorada de Carmen cita y a partir del próximo domingo nos sentaremos en primera fila para que se vea el amor que nos tenemos y esperamos que nos va a casar a la vuelta de unos meses y el pastor en España sabe que le pueden multar le pueden cerrar el lugar de culto incluso puede ir a la cárcel y entonces se asusta cuando la sal que se había quedado dentro del salero vio que la tiraban al suelo la podían pisotear pero bien se asusta me pasé el verano pasado reformando constituciones de iglesias en España para que no los pudieran meter en la cárcel por negarse a celebrar el matrimonio homosexual recordemos que somos la sal y la sal no se queda en el salero y que más tenemos que recordar Mateo 5 la otra definición que da Jesús de sus discípulos versículos del 14 al 16 vosotros sois la luz del mundo una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro padre que está en los cielos sois la luz del mundo no una luz más uno va a un supermercado y de pronto se encuentra meditación trascendental los sufíes los mormones etc y compras una luz que parezca que está mejor hay semanas que te apetece la nota oriental vas por ahí hay otras semanas que a lo mejor te apetece una nota más americana oye los mormones una revolución creada aquí no puede ser más no vosotros sois la luz del mundo y no podéis esconder la luz porque no se enciende la luz para esconderla es estúpido eso y lo que tenéis que hacer es eliminar con esa luz de manera que no basta con el hecho de que identifiquéis las mentiras y con el hecho de que no dejéis no os dejéis llevar por el miedo además tenéis que recordar que sois la sal de la tierra y la luz del mundo tercero tenéis que tener en mente que pase lo que pase en este mundo y a veces lo que pasa es muy inquietante y la manera en que te quieren asustar desde la televisión todavía es más inquietante quien tiene las riendas de la historia en sus manos es Dios si me acompañan al libro de Daniel capítulo 2 el libro de Daniel es un libro tremendamente divertido porque dice cosas muy prácticas y generalmente la gente pierde el tiempo pensando estupideces que no tienen nada que ver con el libro parece que eso gusta la escatología ficción es una de las aficiones de la gente cuando Daniel es un libro tremendamente práctico fundamentalmente práctico en el capítulo 2 cuenta una historia interesante seguramente muchos de ustedes una mañana se han levantado han sentido que tenían muy mal cuerpo saben que es de lo que han soñado pero no se acuerdan de lo que han soñado entonces apareces en la cocina y te ve tu esposa o tu marido con una cara atrás y sigue con una pesadilla espantosa estoy todavía bajo el efecto de la pesadilla que dice ¿qué has soñado? caso que no me acuerdo bueno una mañana al abucodonosor le pasó eso como un abucodonosor a diferencia de nosotros era el emperador de Babilonia la cosa variaba y como tenía además viviendo a costa del estado pues a divinos calderos hechiceros y demás gente interesante los convocó para que le sacaran del estado de esa zona en que estaba ha tenido un sueño y querría ir que me revelarais el sueño que me lo interpretarais entonces pues hay unos contentos y por supuesto majestad por supuesto que podemos interpretar el sueño ¿qué haréis soñado? y abucodonosor decía el caso es que no me acuerdo pero se supone que con lo que os pago vosotros vais a saber el sueño y me lo vais a interpretar pues no es posible majestad pues no va a ser posible que vuestra cabeza siga encima de los hombros si no me decís el sueño y la interpretación y ante esa situación la gente del departamento de ciencias ocultas del imperio babilónico viendo que iban a acabar todos con la cabeza separada del cuerpo empiezan a pensar y de pronto alguien dice oye hay un chico que se llama Daniel un exiliado judío este parece que tiene ciertos poderes a lo mejor nos podría sacar de esta situación llamada Daniel y Daniel llega se pone en oración Dios le revela el sueño él se lo va a contar a Salomón etcétera perdón a Narucodonosor y yo no me voy a entretener en ello pero si me voy a entretener en lo que dice Daniel porque es enorme en el tiempo dice así en Daniel capítulo 2 y versículos del 20 en adelante y Daniel habló y dijo sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos porque suyos son el poder y la sabiduría él muda los tiempos y las edades quita reyes y pone reyes da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos él revela lo profundo y lo escondido conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz lo que pasa por muy difícil que sea de entender no es el fruto del azar ni es simplemente el resultado de la acción humana es verdad que las épocas los tiempos las edades cambian pero no cambian porque actúa la ley del materialismo histórico como pensaba Marx o porque hay una serie de circunstancias que lo empujan o porque los seres humanos son los que conducen a la locomotora de la historia Dios es el que muda los tiempos y las semanas y Dios es el que quita y pone reyes no lloriquees mucho si no han elegido a tu candidato porque a lo mejor ha sido una bendición o es o es la preparación del juicio de Dios o de la historia pero en cualquier caso ten en cuenta que eso no es simplemente el fruto al 100% de la acción de los hombres es Dios en última instancia el que se mueve sujetando las riendas de la historia y pone y quita reyes y es él el que da la sabiduría a los sabios y la ciencia sería mejor el conocimiento a los entendidos y si quieres actuar con sabiduría busca a Dios para saber lo que tienes que hacer en momentos concretos y quien revela lo profundo y lo escondido él y quien conoce lo que está en tinieblas si no se puede ver él y quien tiene a la luz morando a su lado él de manera que recordemos es importante que efectivamente en cuarto lugar es Dios que controla la historia y que aunque haya situaciones terribles a lo largo de la historia hay muchas sin embargo nunca se le van las cosas de las manos y basta leer por ejemplo los profetas del antiguo testamento para darse cuenta de que los profetas dicen no puede ser que esta catástrofe esté en tus propósitos y Dios le dice por supuesto que sí por supuesto que sí y os advertiva a Dios y no hicisteis caso y como Dios no hace afección ni de personas ni de naciones cuando determinadas naciones deciden caminar de espaldas a Dios más tarde o más temprano se llega quinto y último subrayo del último porque supongo que esto les va a tranquilizar acabo con esto quinto y último consideren siempre el final de la historia y considerenlo con paciencia les voy a pedir que me acompañen a la carta a los hebreos es el último texto en el que me voy a detener antes de llegar a las preguntas la carta a los hebreos es un texto del nuevo testamento muy peculiar enormemente peculiar que el autor escribe a un grupo de judíos que tiempo atrás habían querido que Jesús era el Mesías y era el Hijo de Dios pero eso había sido años atrás y el tiempo había ido pasando y aunque Jesús había profetizado que el templo de Jerusalén iba a ser arrasado ahí estaba el templo impresionante se veían los edificios totalmente impresionantes y seguían ofreciendo sacrificios a diario y salían los sacerdotes y tocaban el cuerno del carnero y cantaban y no parece que se haya cumplido lo que dijo Jesús y si nos equivocamos al creer en Jesús y si Jesús tenía palabras bonitas pero no era quien dijo que era y el autor de la carta a los hebreos escribe para mostrarles que no deben de apartarse de lo que creían en el primer capítulo el autor de la carta desarrolla todo un eségesis del antiguo testamento para mostrar que Cristo es Dios en el segundo capítulo muestra que Cristo es hombre pero no es un hombre como nosotros sino que es un hombre que fue perfecto y sin pecado y a partir del capítulo tercero va mostrando como Jesús que ha ofrecido una vez y para siempre su sacrificio en la cruz precisamente porque ese sacrificio es perfecto es una vez y para siempre y él se ha sentado a la diestra del Padre en vez de quedarse de pie como los sacerdotes de Israel precisamente porque ese sacrificio es perfecto y completo al templo de Jerusalén le quedan dos noticias ese sistema está muerto aunque todavía se vean los sacrificios y el templo esté en pie y el sistema está muerto y por cierto no mucho después de escribirse esta carta efectivamente llegó el ejército romano de Quito arrasó el templo y no se ha vuelto a reconstruir en casi veinte siglos pero cuando llega a esa parte de la carta en el capítulo once el autor de la carta a los hebreos empieza a decir que para creer en eso hay que tener fe y que la fe es muy importante para mantener una relación con Dios que nos permite entender el mundo en el que vivimos y empieza a hablar de ejemplos de fe que a todos nos gustan imagínense que pronto van ustedes con el pueblo de Israel que acaba de salir de Egipto viene detrás el ejército del faraón y se abre el mar de las cañas y pasa y en ese momento Moisés extiende el brazo y se cierra el mar y se acabó el ejército del faraón han hecho no sé cuántas versiones de Hollywood actual peor de modo que la historia es buena o imagínense que llegan ante Jericó y los muros son absolutamente inestudnables infranqueables inconquistables pero tocan la trompeta y de pronto los muros se desploman y conquistan la ciudad o que hay un gigante desafiando al pueblo de Israel día tras día y además carcajeándose de esa manada de ovejas que a su juicio es el pueblo de Israel y de pronto un pastorcillo le da una pedrada en la cabeza y se acabó el gigante esas historias nos gustan la prueba está en que se cuentan a los niños se escriben novelas se producen películas pero de pronto el autor de la carta los hebreos empieza a contar otras historias de fe y en ese capítulo 11 dice lo siguiente a partir del versículo 36 11-36 otros experimentaron vituperios y azotes y además de esto prisiones y cárceles fueron apedreados aserrados puestos a prueba muertos a filo de espada atuvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras pobres angustiados maltratados de los cuales el mundo no era digno errando por los desiertos por los montes por las cuevas y por las cavernas de la tierra y todos estos aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe no recibieron lo prometido proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros detenámonos un momento hay historias muy buenas pero hay otras historias terribles yo sé que hay gente que dice que cuando una persona acepta a Jesús a partir de ahí hay un camino de rosas o es muy ignorante o es muy sinvergúnza el autor de la carta a los hebreos es muy claro claro que hubo gente que vio el final del ejército del faraón y la caída de los muros de Jericó y la pedrada de Goliad y tal pero hubo otros que sufrieron vituperios y azotes hubo gente que acabó en prisiones y cárceles hubo gente que murió hubo gente que se tuvo que exigiar hubo gente que arrastró pobreza ¿por qué? porque no tenían fe no versículo 38 todo lo contrario era una gente que esa generación no se los merecía aquella sociedad no era digna de aquellas personas y como no era digna de aquellas personas y no se las merecía intentaron ponerlas fuera de la sociedad en ocasiones obligándolos a huir en ocasiones encerrándolos en prisión en ocasiones asesinándolos pero toda esta gente versículo 39 ante Dios encontraron un buen testimonio Dios no dijo como no tienes fe te hacía como tu fe es pequeña te apedrea no era gente que la sociedad en la que vivieron no se los merecía no era digno de ellos y Dios aprobó su fe en tiempo de dificultad ¿y qué hacemos nosotros? porque nosotros no sabemos si vamos a ver la caída de los muros de Jericó o en un momento determinado vamos a tener que exiliarnos a mí me molestaría mucho porque ya me he exiliado a este país y tener que marchar a otro no me atrae especialmente pero podemos encontrarnos con dificultades ¿qué hacemos entonces? capítulo 12 versículo de luna en adelante por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayado el autor de la carta al llegar aquí dice la vida es una carrera y la vida es una carrera que no es una carrera de cien llamas o sea no las dificultades que hay en la vida las grandes causas lo que sucede no es algo rápido ganas se acabó la medalla y todos están contentos la vida es una carrera de fondo es una gran maratón y en esa gran maratón lo que tenéis que hacer porque sois muchos los que vais corriendo y los que han corrido y los que correrán es en primer lugar quitarte el peso del pecado de la misma manera que un corredor vamos lleva las zapatillas un calzón poco más para que no le pese mientras va corriendo kilómetro tras kilómetro el maratón en primer lugar tenéis que quitaros ese peso en segundo lugar tenéis que correr con paciencia los que han corrido carreras largas como la maratón saben que uno tiene que saber correr con paciencia administrándose el resuello sabiendo sabiendo como respira porque es la única garantía de que acaba la carga como empieces a correr a lo loco como no tengas paciencia como apresures las cosas hay un momento en que de pronto te caes y no te levantan ni con una grúa simplemente te has quedado sin fuerza y sin capacidades y el doctor de la carta de los hebreos dice no tenéis que correr con paciencia ¿cómo aprendemos? fijaos en Jesús Jesús corrió también esa carrera y sabía que enfrente de esa carrera al fondo había una cruz pero no se dejó desanimar por la cruz porque sabía que detrás de la cruz estaba la tumba vacía y el ascenso a la diestra del maratón y por lo tanto menospreció el hecho del oprobio del insulto de la calumnia de la crítica que pudiera venir de otra gente aunque fueran los dirigentes espirituales de Israel considerar eso mismo también vosotros aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse y desmayéis no se trata solo de identificar la mentira no se trata solo de no dejarse llevar por el miedo no se trata solo de recordar que somos la sal de la tierra y la luz del mundo no se trata solo de tener presente que los grandes procesos históricos más allá de lo que vemos están en las manos de Dios se trata de saber que hay una carrera que hay que correrla con paciencia y que hay un final en la historia permítanme que les cuente una historia para acabar con esta segunda exposición y dejar en tiempo para las preguntas a finales del siglo XVIII un jovencito que pertenecía a un sector de la clase acomodada en Inglaterra la familia no eran ricos ni millonarios pero sí era una familia de cierto acomodo un día escuchando a un predicador evangélico predicar el evangelio se convirtió al principio ni sus amigos ni su familia le dieron mucha importancia es como cuando de pronto uno es jovencito y decide formar un conjunto de rock y coge una batería dos guitarras y se y pensaba dice que es cristiano se le pasará si es un chico que le gustaba cantar se le pasará pero no se le pasaba y aparte de que no se le pasaba en un momento determinado cuando este joven reflexionaba sobre la manera en que debía de vivir como cristiano en su época reparó en que su país que era Inglaterra tenía como una de sus instituciones legales la esclavidad y consideró que había algo profundamente inmoral y totalmente anticristiano en el hecho de que un ser humano pudiera poseer a otro ser humano como si fuera un animal o una cosa y decidió iniciar una campaña para abolir la esclavitud e inmediatamente aquí empezaron las reacciones porque este no solo quiere seguir siendo cristiano los más comprensivos le decían seguramente tienes razón en lo que dices no te voy a quitar la razón pero no es tiempo la sociedad no está preparada todavía para que le digas eso deja que la gente siga teniendo esclavos algún día en otro momento si cambia la mentalidad de la gente podrás decir otros decían mire usted es un sinvergüenza que no respeta los derechos de los demás usted sabe lo que cuesta pagar un esclavo y luego mantenerlo y darle de comer y el esclavo se te pone enfermo y tienes que llamar a un médico y usted pretende que yo pierda todo ese dinero eso es sinvergüenza me quedo no has trabajado en tu vida pues evidentemente no entiendes esto había gente que todavía lo veía peor jovencito usted no sabe que estamos en guerra con el emperador de Francia que se llama Napoleón y usted no sabe que la guerra es muy cara y usted no sabe que para poder mantener esa guerra contra Francia necesitamos el producto de las colonias de las indias occidentales y que el tabaco y la caña de azúcar y otros productos los cultivan los esclavos que quiere usted quebrar al país usted es un jajador aunque no lo diga se lo diga pero el jovencito no se desanimó y consiguió que lo hicieran para el parlamento inglés y de manera continua todos los años presentaba un proyecto de ley para abolir la trata de esclavos y la esclavitud al principio pensaban que era el do la bota la gente idealista bueno hay tanta gente de tantas clases en el parlamento de que haya un idiota tampoco es tan grave pero empezó a despertar de pronto la conciencia de mucha gente los primeros que lo escucharon fueron los cuáqueros era una denominación que no permitía tener esclavos de momento que dijeron caramba hay alguien en el parlamento inglés que es una persona decente y que defiende a lo decente pero después vinieron otras denominaciones él mismo era metodista de modo que hubo mucha gente dentro de los metodistas que dijeron oye lo que dice este hermano está bien y luego se sumaron los bautistas y hubo un momento en que prácticamente los cristianos respaldaban totalmente a este hombre que se llamaba William William Lewis y antes de que acabara el siglo XVIII consiguió que primero se prohibiera la trata de esclavos y después la esclavitud tres cuartos de siglo antes que los Estados Unidos de América que no existía todavía yo creo que efectivamente Dios cambia las épocas y las edades y que la manera en que las cambia aunque obviamente no se utilice es algo que no sabemos cuando se va a producir o en que momento pero si tenemos que ser sal y luz en medio y tengo mis sueños no como los de Nabucodonosor que se levantaba muy revueltos un otro tipo de sueños yo sueño que habrá un momento en que igual que hoy en día le hablas a la gente de la esclavitud y no le entra en la cabeza que hubiera una época de la historia de la humanidad en que se vendieran seres humanos o animales y dicen cómo pudieron ser mis antepasados pero afortunadamente eso ha quedado fuera yo sueño con que habrá una época de la historia de la humanidad en que mirarán hacia atrás y mirarán cómo es posible que permitieran matar a los niños en el claustro materno a Dios gracias esa generación pasó y sueño con que haya una época en que de pronto la gente diga cómo pudieron volverse tan locos en esa época como para intentar ir contra la familia y la naturaleza pero afortunadamente esa época pasó y cómo pudo haber una época en que una pequeña élite de personajes a los que nadie había elegido ni designado ni otorgado representación decidieron conquistar el mundo hundiendo la economía y las sociedades de todo el planeta pero afortunadamente esa época pasó y sueño con ello pero sueño sobre todo y seguramente ese es un sueño más realista con que efectivamente la sal no se quede dentro del salero los domingos por la mañana sino que la sal sale el mundo en el que vivimos con el momento en que la luz no se oculte por comodidad o por codicia debajo del almud sino que la luz se levante en alto porque no tiene miedo de arrojar su vinos y grasos en el mundo que la rodea y sueño también con una época en que esos cristianos que deciden enfrentarse con todo tipo de dificultades a pesar de que quizá viven en una sociedad que no se los merece en lugar de lamentarse de sufrir de callarse de encerrarse en algún lugar seguro por el contrario sin ceder ante la cobardía e identificando la mentira arrojen su luz y salen a la sociedad muchas gracias por su paciencia llevan ustedes soportándome dos horas y cuarto menos poca muchas gracias y creo que aplausos aplausos gracias